Hoy te voy a resumir literalmente lo que he vivido en los últimos cinco días de mi vida conociendo empresarios millonarios, gente de todos los tipos de sector, desde Rialto, desde traders, desde empresas de software y te voy a resumir todos los aprendizajes que me he llevado de estos cinco días y las conclusiones de si Miami es un buen lugar donde tú puedas llegar a vivir para prosperar en tu vida y cuáles han sido mis sensaciones pasando aquí estos días. Yo creo que la primera pregunta que debo responder es, Sergio, ¿qué narices haces en Miami? ¿Por qué estás ahí? Mirad, para esto nos tenemos que remontar hace tres semanas. Hago el vídeo de la rutina diaria de hallados y ahí en esa llamada pasa esto. Tenemos que el siguiente nivel a este vídeo es vivir contigo un día, tu rutina, literalmente los dos juntos. ¿Te animarías a hacerlo? No, claro, tío. Te vienes y si quieres venirte a Miami te doy el otro fucking namo y tú conduces uno y el otro. Estas cosas que normalmente cuando te las dicen, pues no tienes tiempo, no es el mejor momento, ahí justo me pillas muy liado, cualquier excusa que te puedas inventar. Pero como ya sabéis que a mí me gusta mucho decir que sea la vida y si me la ha puesto delante es por algo, decidí hacer un hueco como fuera de seis días en mi agenda y venir aquí y no solo grabar ese vídeo de hallados, sino rentabilizar al máximo todo el dinero que me iba a gastar en estos días. Como veis por capturas por pantalla, la pasta que me he dejado estos días en Miami es una auténtica locura y eso que he sido bastante prudente. Entre aviones, hoteles, ubers, comidas y a nada que necesitaba algo de producción para algún vídeo, me los costes se me han subido hasta 3.000 dólares simplemente por estar aquí seis días. ¿Quieres saludar a la gente o no de YouTube? No, claro que lo quiero saludar, un placer para mí saludarlo desde esta ciudad metropolitana. ¿Cómo estás, bro? Justo, para que te hagas una idea, hace unos seis días, en Historias puse a quién debería conocer de Miami, y pusieron al Dr. G, Dr. G, Dr. G, digo, ¿quién es Dr. G? Lo busco y todo el mundo te pedía que vinieras, tío, o sea que bienvenido al canal, quiero que nos enseñes este palacio que tienes aquí montado. La juguetería, 27 años de mucho trabajo, otros 8 años anteriores de estudio, toda una vida forjando principios y valores familiares. Tuviste que volver a reconstruirte, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de caer cuando tú ya tenías cosas montadas y tener que trabajar duro otra vez para volver al punto en el que estabas? Nunca pensé que fue una caguera. Crecí como un luchador, siempre crecí pensando que, igual que el deporte, fui un competidor y ganador, crecí de una forma muy a ser agradecido. Lo que sé que me sirvió para hacer adelante fue la perseverancia, la actitud física, seguía yendo al gimnasio todos los días, seguía haciendo muchos ejercicios, nunca me di ni al alcohol, jamás he hecho drogas. Un gran padre nunca fue a abandonar ni a la madre ni a sus hijos. Y creo que eso fue el éxito de mi recuperar, el saber que contaba con el apoyo distante de mi ex esposa, contaba con el apoyo cercano y distante de su familia y mi familia. Todo toma tiempo, amigos. Igual que una mujer embarazada le toma nueve veces para dar a luz, le va a tomar muchos meses y algunas no se recuperan de un posparto, ¿cierto? Vamos a ver cómo suena esto, esta bestia. ¿Tenemos audífonos o no? Yo lo veía de esa forma, siempre fui muy aferrado a mi religión. Nunca, nunca dejé de darle gracias a Dios por mi salud. Pero aquí estamos, felices para adelante. Ahí está. ¿Es tu principal income el negocio de las clínicas de dentista? Sí. Toda la vida he trabajado. He trabajado como tutor, he trabajado en diferentes tiendas de retail cuando estaba como estudiante, pero desde pequeño trabajamos en la empresa de mi padre. Tú capitalizas una habilidad que tú tienes, que es la odontología. Haces un business ahí, haces un negocio. Y luego con ese capital le sacas rendimiento con real estate, con inversiones en bolsa de valores. Es decir, tú coges un vehículo económico que te da dinero y has conseguido diversificarlo para que te genera aún más riqueza. Y ahí es donde se produce esa bola de que cada vez va más, ¿no? Con los años, obviamente. Porque estos son... ¿Cuántos años ibas trabajando en ese sector? Llevo 27 años trabajando como odontólogo. Hay personas que tienen una vida de fantasías, pero una tormenta emocional. Y eso no funciona, amigos. Eso te lleva a no ser feliz. Totalmente. Doctor G, gracias por todo, tío. ¡Olé! Parece que hemos acertado el hotel. ¿Vienes de Cuba? Soy cubano. Si tuvieras que decirle a una persona que te acaba de conocer, ¿qué es lo que te has montado? O sea, ¿a qué te dedicas, tío? Yo tengo una compañía real estate y todo prácticamente se enlaza a esa compañía. Tengo también una compañía de remodelación de propiedades de construcción. Tengo otra compañía que hace management de propiedades. Quiere decir que tengo un inversionista que quiere comprar un edificio. Nosotros le hacemos property management de la propiedad. Tengo también un media agency. Tengo 22 compañías. O sea, tengo 22 compañías. A mi nombre y pues nada, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucha dedicación. Cuando eres joven es el tiempo de ir, de ir a la guerra. 22 empresas, pero ¿cómo empiezas la primera y con qué edad? La empecé no hace mucho. Tengo 29 y empecé a los 23 a emprender. Y nada, empecé a trabajar para Amazon, empecé a trabajar para Hyatt ya en buenos puestos de management. Pero al final no me llenaba. Yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y siempre no hubiese como que... Siempre tenía ese cap, siempre tenía como un techo a mi crecimiento. ¿Dónde está Miami? Miami está en el sur de Estados Unidos, en el distrito de Florida. Y es una ciudad que tiene un aproximado de medio millón de habitantes. Pero ojo, ¿qué medio millón de habitantes? Estamos hablando de que es uno de los metros cuadrados más caros actualmente de todo el país. Es un lugar donde no solo está Messi ni Beckham, sino que hay un montón de gente con muchísimo poder adquisitivo por aquí. Que lo más probable es que si tú estás en una cafetería, en un gimnasio, un restaurante, mira al lado tuyo porque probablemente veas un Rolex, veas un Patek Philippe o escuchas una conversación hablando de dinero, de negocios. Entonces es un lugar, que ahí está el primer punto positivo de Miami, en el que es muy fácil hacer contactos y es muy positivo para ti. De cara a que nunca sabes en cualquier entorno en el que estés, en cualquier lugar en el que estés, si te interesa, darte a saludar, presentarte, decirte lo que haces y nunca sabes a quién puedes tener al lado. Aunque esto también tiene otro punto negativo que me han contado que pasa mucho en Miami y es totalmente normal, que es el interés. ¿Qué te dedicas? ¿Qué me puedo beneficiar yo de conocerte a ti? Vale, lo siento, no me va a beneficiar mucho, no quiero perder el tiempo contigo, paso al siguiente. Y eso es un poco triste porque al final mola mucho que las relaciones salgan de forma genuina, porque compartís hobbies, compartís pasiones. Otro día en Miami. Let's go. Uf, además se ha despertado hoy un hermoso día en este pequeño, no sé cómo decirlo, metrópoli espectacular civilizada. Fijaros, son las vistas que tenemos desde el hotel. Esto literalmente es la definición de ciudad metropolitana enorme desarrollada. Está el Baiset y ahí al fondo se ve la isla de Miami Beach. Bueno, muchas cosas que hacer, pero primero vamos a entrenar y vamos a tomarnos un café. ¿Cómo estamos, señor? Bien, ¿y usted, señor? Empezamos nuevo día en Miami. ¿Qué tal, ganas o no? Mucha gana. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a entrenar de momento. Venga, vamos a entrenar pues. LA Fitness. Es mítica esa cadena. Ahí va el segundo punto. Y es que aquí tienes foco. Aquí tienes un aislamiento total de distracciones y aquí vienes a no perder el tiempo. Mira, llevo cinco días aquí y lo que te puedo asegurar es que no he tenido tiempo prácticamente ni para parpadear. He grabado más de seis vídeos estos días. He aprovechado el tiempo como nunca y se lo decía a mis amigos. Les digo, es que me siento que voy a 400 kilómetros por hora de todo lo que estoy aprovechando cada día aquí. ¿Por qué? Porque estoy aislado de mi entorno, de mis distracciones, de planes con amigos y me hace estar enfocado en lo que a mí me apasiona, en mi proyecto, en mi misión. Esto es un punto súper positivo para cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una cafetería aquí, en cualquier cafetería que vayas abajo, en la recepción de este hotel, en cualquier lado, al lado lo vas a ver trabajando duro, esforzándose, queriendo prosperar, queriendo seguir, queriendo mejorar su nivel. Y eso te hace forzar a ti una sensación de, me tengo que esforzar, tengo que dejarme la piel en esto. Y te hace no distraerte y no perder el tiempo ni procrastinar con otras cosas. Vale, vamos a parar, hacer una parada a la barbershop. Vamos a cortarnos un poco el pelo, que se vienen muchos vídeos próximamente con un montón de millonarios, hay que estar un poco decente. Entonces lo venía antes diciendo a Vito que me voy a quedar con tantas ganas de grabar con tanta gente, que lo más probable es que tengamos que venirnos aquí Juan y yo próximamente en el futuro con un avión. Obviamente no había un avión comercial, no había un privado, pero nos tendremos que venir aquí Juan y yo seguro a grabar podcast por Miami porque hay un montón de invitados súper interesantes. En tercer lugar, Miami es un país muy caro, pero que a mí personalmente me encanta. Porque eso lo supone una cosa y es que la gente está dispuesta a pagar más. Y si tú eres una persona que te esfuerzas, que te centras en aprender habilidades de alto retorno, que te centras en ser mejor vendiendo, en hacer mejores ofertas, básicamente en entender cómo funciona el marketing, la psicología de ventas y en entender qué es lo que necesita una persona, qué es lo que quiere y dárselo, tan sencillo como eso. Estás con la oportunidad de poder ganar mucho dinero. Me sale mucho más rentable hacer negocio con la gente que tiene mucho más dinero. Y esto puede ser una oportunidad si tú quieres emprender un negocio o si quieres hacer prosperar tu negocio de servicios, de productos, de lo que sea. De hecho, el otro día estaba teniendo una conversación en el Uber con un venezolano que venía aquí y decía que él era contratista y que iba a hacer una empresa aquí en Miami. Y le digo, ¿pero estás seguro de que iba a funcionar? Me dice, amigo, aquí en Miami hay mucha plata y se puede ganar mucho dinero si lo haces un poquito bien. O sea, en el año 2000 compraste un apartamento en Miami. Joder. ¿Y que era muy caro el apartamento o no? No, chico. En aquel tiempo yo podía. Tía, ahorita es que no se puede. En esa época Venezuela era la más rica. Claro. Yo soy agente de Lincoln. Yo vendo pólizas de seguro. A lo fastidies. Que por supuesto que es muy caro. Que justo ayer estuve cenando en un restaurante español, precisamente, comiendo pulpo, que es que me estaba riendo de mí mismo. Que nos gastamos creo que eran 350 dólares una cena para tres personas. Pero aquí lo viene lo importante. Y es que el salario normal aquí son de 4.000, 5.000, 6.000 dólares para poder vivir normalmente. Obviamente es más caro. Pero es que también generas mucho más dinero. Y como siempre digo, yo prefiero tener el control de mi dinero. Yo prefiero tener más dinero y poder decidir yo qué no me permito, qué casa decido vivir, vivir más prudente, comprarme un coche más barato para poder generar más ahorro que me permita poder volver a invertirlo en mí mismo, invertirlo en mi negocio, de hacer la pelota más grande, de hacerme más valioso y poder crecer mucho más rápido. Bueno, estamos por la mañana, 6.50 de la mañana, fijaros qué bonito esto. O sea, esto es de verdad, esto no es de mentira. Eso que veis de fondo, chicos, es el amanecer. Estamos haciendo una buena sesión de entrenamiento. No sé por qué no parar de empañarse. Debe ser que aquí por la mañana hace tanta humedad que se empaña todo esto. Estamos en Downtown Miami, como podéis ver por aquí. Así que hoy, si me deja la humedad, os quiero grabar un poco cómo es el día de mi vida. Así que vamos a seguir entrenando, hemos hecho un poco de bici y vamos a seguir haciendo el trasto de entrenamiento que queda. Y chicos, como cuarto punto y más importante, de verdad, he conocido a muchos milloneros latinos. He conocido de todo tipo. Y el mensaje que queda claro aquí es una cosa y es, sí, se puede. He conocido a gente de Cuba. He conocido a gente de República Dominicana. Un salario de 180 dólares al mes de media. He conocido a gente de Venezuela. Y están aquí prosperando, trascendiendo. Es decir, la gente, sobre todo los que estamos en España, ¿de qué nos estamos quejando? Tienes internet, es el mejor momento de la historia para estar vivo. Aprovecha esa oportunidad. Aprovecha la oportunidad que tienes ahora mismo delante tuyo. Porque la única diferencia entre tuyo de ahora y tuyo con resultados es la acción. Ya está. Tú ponte a hacer cosas y vas a darte cuenta cómo te van a salir problemas, preguntas por el camino. Y tú, con el internet, vas a poder resolverlas. Y si no sabes la respuesta, no te preocupes porque por el camino estoy convencido, como me pasa a mí ahora mismo, de que tengo el contacto de la persona que sabe cómo resolver ese problema. Que si ha habido una época en la historia en la que es más fácil hacerte millonario, es la época en la que estamos viviendo ahora mismo. Pero eso sí, hacen falta muchas cualidades. Cualidades que estamos perdiendo como sociedad, como por ejemplo es la paciencia, como por ejemplo es la resiliencia, la constancia. El largo plazo, el estar avispado, el tener vida para poder irte solo a Miami a grabar vídeos o poder bajarte de abajo y ponerte a vender a gente desconocida. Hay que tener estabilidad, hay que tener esta actitud. Han pasado experiencias increíbles estos días en Miami, pero obviamente he tenido que salir a buscarlas. Porque chicos, ya vivimos rodeados de malas noticias para que os digan que el mundo se está cayendo a cachos, que tu país está destruido, que es el peor momento para poder dedicarte a lo que te gusta. Mentira. ¿Tienes una pasión? ¿Tienes algo que te gusta? Aprende de marketing, aprende de ventas, aprende de propuestas de valor, de hacer ofertas, aprende de psicología humana, de relaciones, de comunicación. Júntate como por ejemplo en este entorno, en un entorno de gente que piensa como tú, de gente que va para adelante. ¿Estabas contándome que la vida está hecha para triunfar? Sí, no, a ver, yo te digo que al final el que quiere puede. Creo que el ser humano, independientemente de la situación que esté, siempre está buscando excusas. El momento que dejes las excusas a un lado y que tengas la meta, con dedicación, con ganas. Yo creo que la disciplina es muy importante. Creo que eso es lo que me pasó a mí hace como aproximadamente cinco años. Yo tenía una meta, tenía un sueño y sabía que no iba a caer del cielo, tenía que trabajar, tenía que trabajar fuerte. De la noche a la mañana me acuerdo que le dije a mis padres, tú sabes que voy a tomar la decisión más importante de mi vida, voy a dejar todo. Y lo voy a hacer. Y te digo, la pasé mal al principio, me quedé con muy poco dinero en la cuenta de banco, estuve a punto de dejarlo. Solo no vas a poder, eso te lo digo. No hay nadie en el mundo que sea exitoso que lo ha hecho solo. He venido a ver a veces de noches que no tengo electricidad en la casa, que cogíamos, una anécdota, mi abuelo cogía el carro, lo ponía en el parqueo y con la batería del carro damos electricidad, un ventilador para poder dormir en la noche. Han sido momentos difíciles y creo que eso crea guerreros. Hay muchos latinos, pero igual sigue siendo los Estados Unidos, ¿me entiendes? Lo bueno es que aquí vas a la esquina y te hablan español y eso es lo bonito de Miami, es como una paella, que le echas, le echas, le echas de todo y tienes esencia. ¿Qué mensaje le das a ese joven latino que está en casa, que le encantaría poder conseguir lo que has conseguido tú? ¿Qué puede hacer? Que sueñe, que sueñe en grande, que mucha gente va a ver que en tu entorno te van a decir no, no, no. Pero entender qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese sueño es muy importante, imperativo. Creo que leer mucho, instruirte, no depender de nadie, creer en ti, si yo lo pude hacer, si mi esposa Marta lo pudo hacer, si Jeff Bezos lo pudo hacer, ¿por qué no lo pudo hacer? Con estas vistas, te digo, ¿estás dispuesto a aprovechar la oportunidad? ¿Estás dispuesto a actuar, a dejar de estar mirándoles del sofá? Yo ya sabéis, yo con estos vídeos intento darte todas las herramientas, toda la inspiración que pueda, todos los diferentes modelos, formas de ganarte la vida. Si no te encaja esto, o sea, yo te muestro todas, te muestro cómo me gano yo la vida con YouTube, que ya sabéis que siempre os dejo una clase gratuita abajo, para que podáis aprender lo que hago yo y os lo enseño totalmente gratis. Os enseño mil formas de ganar dinero por aquí, porque puedes tener mucha información, pero tienes que pasar a la acción cuanto antes. Me ha gustado mucho Miami, no es de mis ciudades favoritas, la verdad, me gustan más los paseos por Nueva York, me gustan más los precios de Europa, me gusta más la calidad de vida que por allí, esto lo he visto un pelín artificial. Obviamente, no me veo yo viviendo aquí, pero entiendo perfectamente la gente que se va de su país y viene aquí a prosperar. Y coméntame por los comentarios cuál es el mayor aprendizaje o cuál es la conclusión que te llevas de escuchar todo esto. Espero que te gusten este vídeo y el resto de vídeos que tengo subidos en el canal de Miami, echarle un ojo a mi canal, seguro que te gustan, suscríbete al canal de paso y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, te vigilo y haz el cambio. ¡Adiós!